¡Uah! Toma Escripción Oye, ya ¿Dónde contes? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Te estoy viendo, Leire, ¿eh? Sí te suena, ¿verdad? Sí Pero la has escogido tú, ¿te has entendido, no? Bueno, yo no la tengo por ahí Y digo, no, no, no la he escrito Pues no sé Ah, es que ya sé ¿Quién la ha pedido? ¿Quién la ha pedido, entonces? Lorea Pineda ¡Ah, claro! Estamos muy bien acompañados con cada viernes, ¿no? Efectivamente, con los chavales de Escolapies Que vienen a hacernos una visita los viernes Y siempre les decimos Pues pasad un ratito para adentro Y nos contáis alguna cosa Y nos proponéis alguna canción como esta No bailonga esta, ¿no? Aunque el último viernes Por eso las caras de alegría que tienen Porque les queda un poquito para las vacaciones, ¿verdad? ¡Ah! Contarnos a ver por allí Sí, podéis contar, ¿eh? Sí, una semana, hasta el viernes El viernes no tenemos plazo El viernes eso es El viernes ya no venís entonces nadie del colapio No, o sea, este es el último día ¡Claro! Se notan las caras de verano Y precisamente sobre el verano queríamos preguntaros Queremos saber qué es cuando estamos en invierno Y está lloviendo Y hay que estar toda la... Ni entera tarde en casa sin hacer nada Porque hace muy mal ¿Qué es lo que más echáis de menos de los meses en los que hace bueno? O sea, ¿qué es lo que más os gusta del verano? Y lo que realmente estáis deseando que llegue el buen tiempo para poder hacer A ver, cuéntanos, ¿tú cómo te llamas? El chazo El chazo El chazo, cuéntanos Ir al trastero a coger la ropa de verano, llevar ya la de invierno y no volver a ponerlo Ah, que a ti te gustan los vestiditos Y media, los tirantes Claro, sí, sí, me lo creo, me lo creo ¿Tú qué te gusta? Ir a la playa y llevar manga corta ¿Sí? Claro, sí ¿Eres de las que te metes en el agua o te da un poco cosita? No, no Y eso del chapuzón en invierno no tampoco, no tiene que ser en verano ¿A que sí? Sí Hombre, hay valientes por ahí que también en verano Por eso lo digo Por eso Pero no sé yo, ¿eh? No sé yo ¿Tú cómo te llamas? Alejandra Alejandra, ¿a ti qué te gusta más? Ir a la piscina y a la playa ¿Qué te gusta más, piscina o playa? La piscina Porque la arena tampoco, ¿no? Ensucia Es verdad ¿Tú cómo te llamas? María María, acércate un poquito Cuéntanos ¿Qué te gusta a ti de verano? Ir a la playa Ir a la playa y ¿qué haces en la playa? Eh, la arena ¿Y castillos de arena ya no has hecho? O no Pues sí O Juarapala ¿No? Bueno ¿Y por allí? ¿Tú cómo te llamas? La sección masculina de la raza Sí, la raza Aquí a mi derecha ¿A ti qué te mola del verano? Ir a la playa Ir a la playa ¿Todos habéis dicho ir a la playa? Vaya, vaya Verdad Un paseíto por ahí Al monte también en verano estaría bien, ¿no? Pero como que no les apetece Es que el monte hay que sudar, hay que hacer el esfuerzo, ¿eh? Un poco menos ¿Tú cómo te llamas? Lucas Lucas ¿Y a ti qué te gusta más? Pues tomar helados y ir al playa Ah, qué bien Igual en invierno nos dejan tomar helado, ¿no? O menos Ya Se ve menos Es que en otros países, como en Italia, toman helado todo el año Tú vas en Navidades a Roma y están tomando helado Pero sin ningún problema Y aquí, yo no sé por qué, no se llevan Sería una buena moda que podíamos importar desde Italia Bueno, chicos, pues que lo paséis muy bien en vuestro verano Ya no nos vamos a ver más Así que espero que las vacaciones las aprovechéis bien Ya sabéis, tenéis que hacer los deberes, esos cuadernillos veraniegos Sí, sí, sí Que no se os olvide estudiar, matemáticas Se practica Pero no les pongas tanto compromiso No, no, no Que también tienen que disfrutar Como el helado de ir a la playa y a la piscina, ¿eh? Así que bueno, ahora aprovechad de las vacaciones que ya les queda poco Y gracias por venir, chicos y chicas Estaban torciendo el morro Un jabón, chicos Un jabón, jabón Adiós Gracias 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 Gracias